La curiosidad Y andar por caminos que nos llevan al progreso Recibimos y enviamos talento al mundo Y somos los únicos en tener un paraíso dentro de un paraíso Valles, montañas y un mar elegido por las ballenas borbadas Una región dinámica que transforma la caña de azúcar en energía Y a la vez en una dulce tradición En Cali y en el Valle nos sentimos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos De ser por más de 80 años la cuna de grandes multinacionales Trabajando bien, entregando a tiempo y a cualquier destino De mentes creativas con ganas de aprender Que está en constante innovación y desarrollo En constante movimiento Nuestro calor humano hace que todos los que llegan sean bienvenidos y quieran regresar Aquí nos encanta vivir Reír Bailar Disfrutar Gozar Apreciar Compartir Y vibrar Que por qué Cali y el Valle del Cauca son tan especiales Porque aquí se vive con el alma Somos el alma del Pacífico Del Pacífico colombiano Que por qué no se veía con el futuro No se veía con el alma del Pacífico Si no se veía con el alma del Pacífico No se veía con el alma del Pacífico Gracias por ver el video.